¿A la política no volvés? Por hacer uñas o nada. Es que yo lo acompañé a él, chicos. Yo nunca en realidad tuve lo que fue lo mío de la política. ¿No tuviste ningún cargo? Yo como mujer, sí. Yo como mujer lo acompañé a él y trabajé muchísimo en lo social y después fui diputada dos años que fue el reemplazo de Scioli. Pero yo lo acompañé siempre a él y la realidad, lo que yo siempre soñé era trabajar. ¿Seguís cobrando hoy del Estado? No, chicos. Yo el día que yo, a ver, cuando yo termino como diputada, empecé a trabajar en el IPS y empecé a trabajar ahí, que iba a trabajar todos los días, que también no sé qué se dijeron, trabajaba. Y cuando yo hablo con mi jefa en ese momento, le comento, porque a mi gran hermano no me confirma nada, pero yo, bueno, ante todo, yo me imaginaba que sí. Yo renuncio, yo me dan la baja en el momento que yo fui a hablar con ellos. ¿Y cómo era tu trabajo? ¿Qué hacías en ese momento? Yo trabajaba, sí, trabajaba con los gremios, trabajaba con los jubilados, con el tema de la extensión. Me gustaba hacer, porque yo trabajé mucho cuando estuve en Walter Intendente Moreno, trabajaba mucho con los comedores, con los centros de jubilados. Y como esa parte social me gusta, ¿viste? Pero ¿y por qué no la política ahora? ¿Es por esta mirada de la gente? ¿O porque, digo, tu popularidad sirve? ¿Te habrán acercado mil proyectos, me imagino, como para...? ¿Por qué no lo haces? Es que, si te soy honesta y sincera, es como que me dañó mucho la política. No sé, de... Así haga las cosas bien siempre, igual eso nunca me importó, porque yo siempre todo lo que hice fue de corazón. Pero es como que, en este caso, vos por ahí querés cambiar, o querés hacer un montón de cosas buenas, lindas, que es para la gente, o porque yo vengo recontra. Lo podés hacer igual, digamos. Y la verdad que hay a veces un montón de barreras, un montón de cosas, y que a veces vas y luchás, y vos decís, ¿me entendés? Pero tu marido sí, tu marido sí sigue. Yo prefiero hacerlo, no él tampoco, él es un montón que dejó. Pero Romina, a mí me... Yo prefiero hacerlo mío, como lo hace mucha gente, sola, digamos, yendo a un comedor, llevando cosas, o sea, haciendo trabajo social, pero ya no tenés los recursos de la política. No es lo mismo, obviamente. Ahora, lo que te quería preguntar, a mí me llama prodigiosamente la atención que después de esto que contaste, la separación de tanto tiempo, la reacción de tu ex marido con el día a día, que después quisiera volver justo cuando salís de Gran Hermano, justo con la popularidad, y que vos lo hayas recibido también. Porque, digamos, en otro momento podrías decir, bueno, aprovecho, es mi momento. Sí, tampoco que suene como que él a mí me estaba maltratando económicamente, no. Cuando uno se separa, te dicen, bueno, yo pago el abogado, pero en la casa también vos hablabaste de que, bueno, no había sido una separación así todo, nos amamos, nos adoramos, y nos separamos. Es muy linda porque él pasó por un momento feo, y es verdad, a veces a mí me dicen, por ahí mi familia, ¿cómo volviste? o ¿cómo esto y lo otro? Y yo la verdad que estoy, creo que fue la persona que más enamorada estuve conmigo, es el papá de mis hijos. Yo no tuve a mis papás de chico, es como que quiero la familia esa para mis hijas. ¿Pero vos estás enamorada? Yo estoy muy enamorada. ¿Estás? Sí, no, 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 te estoy hablando de por ahí, te digo de con mi familia, papá y mamá, que no tuve...